En saludo al Día Internacional de la Madre Tierra, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, realizó en la ciudad de Granada, ponencia magistral, La Madre Tierra ha cambiado, Nicaragua unida ante el cambio climático, impartida por el compañero Javier Gutiérrez, viceministro del Marena. El 22 de abril se celebra a nivel internacional el Día de la Madre Tierra. Entonces, en conmemoración de ese día, el Ministerio del Ambiente de esta semana está organizando con todo, digamos, la Alcaldía Municipal, la Juventud Sandinista, una serie de, y todos realmente los actores y los protagonistas en todos los territorios de Nicaragua, estamos organizando una serie de eventos, jornadas, congresos, inauguraciones, ¿verdad? Y siendo una jornada bastante reflexiva, digamos, de cómo tenemos que ir mejorando el cuido y conservación de nuestra madre naturaleza, que prácticamente es la expresión de nuestra vida, de nuestra cotidianeidad, de nuestra economía, de nuestra sobrevivencia, básicamente. Valorar la importancia de los recursos naturales y, sobre todo, impulsar acciones que siempre vengan en mejoramiento de ellas. Es el hecho que, a pesar de que tenemos tantas dificultades, no se olvida este buen gobierno de seguirnos, como dicen, preparando, de seguirnos capacitando, haciéndonos conciencia de la importancia que es conservar nuestra madre tierra. Desde el Movimiento Ambientalista Guardabarranco siempre estamos comprometidos en cuidar y preservar nuestros recursos naturales, tanto nuestro lago Cozibolca, nuestra reserva del volcán, laguna de apoyo, y siempre sensibilizando a la juventud granadina y también a la niñez histórica del departamento de Granada. El Marena implementa un plan especial nacional para celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra. Participaron en esta ponencia magistral representantes del Sistema de Producción, Consumo y Comercio, jóvenes del Movimiento Ambientalista Guardabarranco, Fundación Cozibolca, Policía y Ejército de Nicaragua y Alcaldía de Granada. Noel Arbizú, Oficina de Comunicación, Marena.